Dentro de los cinco primeros días de cada mes. Fijar domicilio, ahora vive en Aconcagua. 1479, Tierras Blancas Coquimbo. ¿Defensor? Señorías, esas fueron las funciones que se conversaron previamente con el fiscal, con las cuales el imputado manifestó a estar de acuerdo. Así que, no hay ninguna objeción frente a la solicitud hecha por el fiscal. ¿Usted está de acuerdo en la suspensión condicional del procedimiento? Sí, estoy de acuerdo. Sí. ¿Usted se da cuenta que va a tener que quedar cumpliendo estas condiciones que señala el fiscal durante un año y medio? Sí. Ya. ¿Usted sabe, de todas maneras, que tiene derecho a un juicio? ¿O prefiere la suspensión condicional? No estoy de acuerdo con lo... ¿Está de acuerdo con la suspensión condicional? Entonces, el tribunal tiene por formalizada la investigación por los hechos que han sido expuestos en esta audiencia por el señor fiscal del Ministerio Público y que se han calificado como el delito de robo en lugar no habitado, previsto y sancionado en el artículo 442, número 1 del Código Penal. En segundo lugar, en cuanto a la suspensión condicional del procedimiento, atendido los antecedentes expuestos en esta audiencia. Especialmente, el hecho de que el imputado fue formalizada la investigación en su contra por un delito de robo en lugar no habitado y que, presentado el extracto de filiación y antecedentes del imputado, este no tiene anotaciones penales en su extracto. Por lo que, hay que considerar entonces que, en el caso de dictarse una eventual sentencia condenatoria, en este caso, le beneficiaría la circunstancia atenuante de la irreprochable conducta anterior. Por lo tanto, por aplicación del artículo 68 del Código Penal, al beneficiarle un atenuante y no evidenciándose de la formalización de la investigación la concurrencia de agravante alguna, el imputado no sería condenado a una pena que excediera de los tres años. Por lo cual, corresponde acceder a la petición de suspensión condicional del procedimiento. Y, atendido que existe acuerdo entre los intervinientes respecto de las condiciones impuestas, este tribunal decreta la suspensión condicional del procedimiento por el término de 18 meses, a contar de la fecha en que esta resolución queda ejecutoriada, periodo durante el cual el imputado quedará sometido a las siguientes condiciones previstas en las letras F y G del artículo 238 del Código Penal. Esto es, el imputado deberá presentarse una vez al mes, dentro de los cinco primeros días de cada mes. Vamos a modificar esto en el sentido de que va a quedar dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes. En las oficinas de la Defensoría Penal Pública de esta ciudad, ubicada en Doctor Marín 302. De la Fiscalía. ¿Ah? De la Fiscalía. No de la Defensoría. De la Fiscalía local de esta ciudad. Doctor Marín 302, y usted deberá firmar el registro que se lleva al efecto a fin de que quede asentada su comparecencia ante la Fiscalía local. Además, el imputado deberá fijar un domicilio y deberá comunicar cualquier cambio de este al Ministerio Público. ¿Qué domicilio va a fijar usted? En mi caso, a Concagua 1479. ¿A Concagua? 1479. 1479. Si usted modifica ese domicilio, debe comunicarlo al señor fiscal. ¿Está claro? Correcto. Ya. Eso para los efectos de la suspensión condicional. Pero además, tengo que advertirle lo siguiente. En conformidad al artículo 26 del Código Procesal Penal, usted también debe fijar un domicilio para los efectos del tribunal. ¿Va a fijar el mismo a Concagua 1479? Ya. Lo apercibo con lo dispuesto en la disposición legal que le he señalado. En el siguiente sentido, si este domicilio a Concagua 1479 no existe o sencillamente es inexacto, entendiendo este tribunal que basta para que sea inexacto el hecho de que le borren el número o no existe el número en la casa, ¿tiene el número su casa afuera? En este momento no, porque es como se ha pintado la casa. Entonces asegúrese de que le pinten el número a la casa. ¿Ya? Correcto. Ya. Si el domicilio es inexacto, no existe, usted se cambia de domicilio sin comunicarlo al tribunal, el tribunal se encuentra facultado entonces para notificarle todas las resoluciones que se dicten por el Estado diario, que es una forma especial de notificación que consiste en un letrerito que se publica en el primer piso donde aparece el número de su causa y su nombre. Si algún día aparece su nombre y el número de su causa en ese letrerito, quiere decir que le estamos notificando algo. Incluso podría citarlo a través de ese letrerito si es que usted modifica el domicilio o si sencillamente se niegan a recibir las citaciones en su domicilio. Esto se lo señala porque es de común ocurrencia que los parientes, creyendo que hacen un favor, cuando vamos a citar a la gente, rechazan las citaciones y dicen que ya no vive ahí, que se fue, que se fue hace un par de meses, que no tienen la menor idea de dónde está viviendo. ¿Está claro? Sí, estamos claros. Listo. Por concluir a la audiencia. Algunas observaciones generales a la audiencia que acabamos de revisar. Se trata, sin lugar a dudas, de un modelo que parece un poco más rígido que el anterior respecto tanto de las relaciones de los intervinientes como de la formalidad, ¿cierto?, que se produce en la audiencia, en la sala del tribunal. Esto marca una diferencia importante con una relación mucho más informal que se da en el caso de Jesse Williams. En segundo lugar, me interesa destacar que no obstante ser una audiencia que presenta rasgos más formales, en todo caso se trata también de una interacción entre las partes de...